¿Qué fue lo que pasó acá en Tucumán 743? Bueno, como todos ven, en el taller de motos de Héctor Altamira, aparentemente estaba con una soldadora trabajando y, a la vez del material combustible cerca, alguna chispa ocasionó el incendio, ¿no? Se arrimaron un par de personas también, se fueron trasladados al hospital, Héctor Altamira, dos personas más. Sí, ante la desesperación, los vecinos que vieron el humo, trataron de auxiliar a Héctor porque estaba con dos matafuegos y no podía apagarlo. Y sí, tragaron un poco de humo nada más, pero están todos bien. Ya se han retirado del hospital, tengo entendido. Sí, sí, ya me pasaron información reciente, todo bien, así que, gracias a Dios, no pasaron mayores. ¿Y acá el incendio qué fue? ¿Cómo quedó? ¿Se quemó mucho? Aparentemente es un taller bastante amplio, donde hay materiales de reparación y motos antiguos y todo tipo de materiales de reparación y bastante cuantiosas las pérdidas. De acuerdo. ¿Esto ya está terminado o totalmente apagado? Ya está ventilado, estamos haciendo escombramiento, así que estamos por retirar.